Hola que tal chicos, vamos a comparar en el video de hoy estos dos materiales Vinil Textil PVC y Vinil Textil PVC Muchas ocasiones nos dicen, ay mi plotter de corte ya no corta igual ya no funciona y más, ya no me da el mismo resultado en los trabajos se coma el vinil Pueden existir muchas razones por las que esto ocurra pero una de las razones por las que nuestro plotter de corte puede no estar cortando nuestro material propiamente es porque estamos trabajando con un milil textil distinto y es lo que costumamos a trabajar ya sea un PVC o un PU debemos de tomar esto en cuenta al momento de trabajar con este material como podemos ver el de PVC es más grueso y tiene una textura a diferencia del de PU esto hace que tenga una conjugación más fuerte para poder revisar el corte al mismo tiempo mayor tiempo y temperatura para poder revisar el planchado igualmente este vinil es mucho más económico que el vinil de PU pero vamos a comparar los procesos para que veas el resultado y decidas cuál es el vinil apropiado para tu proyecto bien, ahora vamos a crear un texto y vamos a utilizar una forma para probar tanto el vinil textil IPU como el vinil textil IPVS vamos a colocarlo vamos a colocarlo vamos a seleccionar vamos a elegir con una letra cursiva que esto requiere un mayor nivel de complejidad para cortar vamos a mostrar vamos a elegir una forma vamos a elegir una forma para el vinil textil IPVS para el vinil textil IPVS vamos a utilizar las enbrejas de Carlsfaro vamos ahora a ver nuestra máquina Bien, ahora vamos a proceder con el corte del vinil PVC Para esto vamos a seleccionar transferencia de calor metálico Vamos a hacer una prueba para ver qué tal y si esta es la forma preparada para cortar el material A ver Esta es la configuración apropiada para cortar el material Vamos a proceder con el corte del vinil PVC Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, ya que hemos limpiado el vinil ya podemos ver por ejemplo otra diferencia en el material Como podemos ver este vinil cuenta con pega A diferencia de esta Lo que hace que este vinil sea ideal para trabajos pequeños, o sea para detalles Porque tiene esta pega lo que lo hace más difícil de poder, o sea los detalles de detrás se nos despega Bien, aquí tenemos entonces el resultado ya final de la limpieza del vinil Vamos ahora a proceder al planificado para ver el paso a paso Bien, para procesar el vinil textil vamos a utilizar 160 grados durante 20 segundos Vamos a iniciar el proceso Vamos a iniciar el proceso Vamos a iniciar el proceso Aquí tenemos el resultado final, normalmente este tipo de vinil podemos despegarlo aunque este caliente Porque se va a ir automáticamente sobre el material Aquí tenemos el resultado del vinil Vamos ahora a configurar nuestro controlador para el siguiente paso Bien, para trabajar nuestro vinil PVC recomendamos unos de 180 a 200 grados Para traer el PVC de unos de 180 a 200 grados durante 35 segundos Vamos a ver el proceso Vamos a dejar enfriar el material para remover el plástico protector Listo chicos, y ahora que enfrió nuestro vinil textil PVC vamos a proceder a removerlo Ya aquí tenemos el resultado de ambos viniles Ya aquí tenemos el resultado de ambos viniles Como pueden ver aquí Como pueden ver ese puntito fue que intentamos remover el vinil textil PVC cuando aún estaba caliente Y se nos iba a levantar Pero aquí tenemos el resultado Como pueden ver este vinil se siente mucho más áspero que el de PU Pueden ver como éste se estira sin perder la forma Mientras que éste se lo estiramos se me marca un poco más La principal diferencia entre ambos viniles es como pueden ver el material que está hecho Y el resultado que nos ofrece Aparte de que éste tiene un acabado un poco más grueso que el de PU Nada chicos, vamos ahora a hacer una prueba de lavado para ver como reaccionan ambos viniles Y tomar la decisión final de este material Bien chicos, aquí tenemos el resultado de la comparación del vinil textil después de su primera lavada Vamos a estirarlo a ver Aquí tenemos el de PU Y aquí tenemos El de PU Como pueden ver Este Se rompió un poco en esta esquina Pero A nivel general ambos han conservado su forma Bien Nada chicos, esperamos que este video compartido entre ambos viniles haya sido de ayuda para ustedes Recuerden suscribirse, darle like, dejar en sus comentarios que tal les parece el video Y nos vemos en una próxima con un nuevo video comparando materiales Hasta luego